¡Señoras y señores! ¡Viene la pelota por la parte derecha! ¡Arriba! ¡Despeja la pelota! ¡Le quedó Cornejo! ¡Rebató! ¡Gol de Aurora! ¡Gol de Aurora! ¡Increíble! ¡No sé de dónde sacó Cornejo ese zapatazo! ¡Impresionante! ¡Yo pensé que se iba! ¡Yo pensé que se iba 12 minutos! ¡Cáime Cornejo! ¡Mandó la pelota guardada ahí al caño derecho! ¡Fue terrible! ¡Inalcanzable para Daniel Vaca! ¡La pelota había comenzado en el medio sector! ¡No había posición adelantada! ¡El pivot de un hombre! ¡Y la pelota! ¡De Cornejo! ¡Zapatazo! ¡Palo y adentro! ¡Para el primero en el partido! ¡Señoras y señores! ¡En 12 minutos! ¡Aurora 1! ¡Tronquecero! ¡Hay tira libre! ¡Mueve rápido! ¡Arriba el balagazo! ¡Marota! ¡Gol de Aurora! ¡Gol de Aurora! ¡Señoras y señores! ¡Gol de Aurora! ¡29 minutos! ¡Qué noche de final de julio más miserable! ¡Arriba el balagazo! ¡Marota! ¡No sé si le pega con la nuca! ¡Pero deja desequilibrada toda la defensa de Guille Strong! ¡Qué mal salió Daniel Vaca! ¡Ahí está Rubiero! ¡La pelota que le corresponde al conjunto! ¡Vale dinero para la parte izquierda! ¡Viene Marvin! ¡Le trata el centro! ¡Ahí está Reina! ¡Arrabató! ¡Pega un hombre a Martelli! ¡Un segundo que salva! ¡Viene Reina! ¡Segundo! ¡Aquí está Calero! ¡Va a arrabatar! ¡Tiro! ¡No! ¡No! ¡Reinoso! ¡Reinoso! ¡No se ha entrado nada más! ¡Un minuto y 47 segundos! ¡Reinoso! ¡Reinoso! ¡Por algún lado tenía que entrar esa pelota! ¡Por algún lado tenía que entrar! ¡Se había estado puesto obstinada en no querer ingresar en cruzar la línea! ¡Primero Reina! ¡Después Martelli! ¡Le quedaba Calero! ¡Por el sector derecho! ¡Con él lo arrabató! ¡Levantó un centro! ¡Y con el pecho! ¡Reinoso la mandó a guardar! ¡Un minuto! ¡Cuarenta y cinco segundos! ¡Exactamente! ¡Cuarenta y cinco segundos! ¡Va a dar el gol de Viestro! ¡Va a hacer el descuento! ¡El tigre quiere vivir en Cochabamba! ¡Lo hace Reinoso! ¡Sí, señoras y señores! ¡Diestrongues uno! ¡Uno a dos! Ramiro con la pelota para el Marvin Bejarano Marvin con la pelota para levantar el centro ¡Va corriendo para el sector izquierdo! ¡Para que aparezca Rudy Cardoso! Rudy con el Marvin Bejarano Marvin con la pelota en el otro centro ¡Deja pasar! ¡Rofiedadierro a toro! ¡El Calero! ¡Calero! ¡Calero! ¡Gol! 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 ¡Es Calero! ¡Un infeliz te dijo que eras colombiano! ¡Pero eres más poliviano! ¡Más poliviano que el Chuño! ¡Que los yungas mismo! ¡Señoras y señores! ¡Calero! ¡Calero! ¡Desde atrás! ¡Bando la pelota guardar en ocho minutos! ¡Lo que tanto buscó Diastrán es garra! ¡Sión y gloria aquí en la ciudad de Cochabamba! ¡Calero lo hace efectivo! ¡Cambia el cheque! ¡Y lo traduce en gol! ¡Lo traduce en gol ocho minutos! ¡Ahora sí! ¡Vuelve a ser el Tigre que tanto soñamos! ¡Ese que estamos esperando todo este año! ¡Todo este año! ¡Porque Tigre! ¡Tigre es uno solo! ¡Calero! ¡Calero lo hizo! ¡Calero es boliviano! ¡Boliviano! ¡Boliviano! ¡Calero! ¡Calero por el 2 de Strongest! ¡2 para Europa!